El Corona Buki vídeo de hoy es para echar una bronca, ¿vale? Llaman para echar una bronca a mi amiga Noelia de la editorial, la chicha, que se ha vuelto muy pija y me ha comido la cabeza. Bueno, más que comerme la cabeza, porque no ha venido y si viene, solo me puede ver desde el balcón, me ha metido pájaros en la cabeza. Yo ya tenía pájaros de cojones, pues ahora no se deben de ser como agustardas. El caso es que como se ha vuelto muy pija y ahora todo tiene que ser de marquitas, ¿sabes? Pues el otro día me decía, va, es que claro, el reloj que tienes te cunde el tiempo porque el reloj que tienes te marca mal las horas. Y yo dije, a ver, marca bien de toda la vida, ¿sabes? Pues que no, que marcaba mal. Que me comprara uno de Apple. Entra en el Apple Store y entra en el Apple Store y te compras uno. Total, que bueno, yo en vez de en el Apple Store llamé a la señora Tanasia para que me fuera al Apple Market de la calle y que me trajera, que me encargara un reloj, ¿no? A ver si así me pasaba más rápido las horas. Bueno, la señora Tanasia muy rápido me lo encargó y Jesús de Correa Express vino a traérmelo esta tarde a Ana. Le doy recuerdos, le dije, oye, soy amiga de Ana, te manda recuerdos. No me lo sabía esta, pero ya se los vi yo. Sabía yo que le echabas de menos también. Y aquí llegó Jesús, me trajo el paquetito y coño, no sé, si la Tanasia lo compro en el Apple Store, el caso es que el paquete viene con media caja mordida. O lo compro en el Ikea, porque me he tenido que montar yo el reloj y hostia, con lo que me ha costado, tener que montarlo yo pues no es plan, ¿eh? El caso es que yo llevo aquí un rato sentada a la ventana y ha pasado un cuarto de hora, pero vamos, ha pasado un cuarto de hora en el reloj de Apple Store que me acabo de comprar, ¿eh? Mira, mira qué reloj de Apple. Y en el que tenía del mercadillo ha pasado exactamente el mismo cuarto de hora. Chicho, como vaya ahí, vas a llevar un collejón, prepárate para que me desconfine, que voy a por ti. ¡Hala! Pasadlo bien. Y que no cunda el tiempo, chicos, que pase rápido.